Este es el Zuri, ¿no? Ajá, Zuri Qué bonito ¿Te comido? ¿Qué tal? Rico Rico, ¿eh? Te lo ponen en la parrilla, ¿no? Ah, sí ¿Qué tenemos acá en la parrilla? Ahí están saltadito ¿Dónde están saltados? Ahí están Ahora va a parar Ah, de verdad, mira Se lucha, ¿no? Ah, motelo Tenemos lagarto Lagarto, pollo Hay gamitana, sábado Pataraca De janguazú ¿Qué? ¿Qué tiene por la casa? Muy amable, muchas gracias